Y vemos al alcalde de Cenaga de Oro, Alejandro Mejía. Bienvenido a Chica Noticias, alcalde. Hola, ¿cómo están, mi amor? Aquí disfrutándonos de esta feria de la ganadería, de esta parada folclórica, mostrando a Cenaga de Oro e invitando a todo el departamento, a Colombia y al mundo a que vivan, a que vivan estas tradicionales fiestas de la ganadería, así como se vive en Barranquilla. Aquí también nos los vamos a gozar, invitamos a todos. ¿Han traído ustedes muestras, degustaciones típicas del municipio de Cenaga de Oro? Cazabes, cazabitos, de todo. ¡Gracias!